Y estamos ya en compañía del doctor Ricardo Holguín, cirujano vascular y endovascular, que nos acompaña hoy en el programa. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente por la invitación. Ricardo, vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante y que tiene que ver con la aorta. Vamos a explicarnos esto de lo que es la aorta, obviamente, con una importante arteria, con el aneurisma de la aorta. Partamos explicando lo que es la aorta. Bueno, yo creo que muchas personas han escuchado nombrar este término, pero muchas veces hay un error. Hablan de la vena aorta. Digamos que la aorta es una arteria y es la principal arteria del organismo. Nace directamente desde el ventrículo izquierdo del corazón, recorre tórax, abdomen, da muchas ramas y así como es la principal arteria de nuestro organismo, puede presentar patologías. Correcto, la vemos ahí en pantalla, la podríamos describir, ¿te parece Ricardo? Claro, la aorta tiene una porción ascendente que nace en el ventrículo izquierdo y describe esta forma de callado, de arco, y después baja por el tórax y por el abdomen y a nivel del ombligo aproximadamente, a esa altura está la bifurcación, donde se dividen las arterias ilíacas que van hacia las extremidades inferiores. Es una arteria de grueso calibre, es una arteria que lleva un flujo sanguíneo importantísimo, es como diríamos, si uno habla así como de cafetería, es la fuente. Exactamente, es la matriz principal. O sea, el flujo de la aorta es altísimo, imagínense lo que ocurre cuando hay algún accidente o alguna lesión de esta arteria. Claro, cuando se rompe por distintas causas. Ahora, entendiendo que esto es una arteria principal, que lleva la sangre oxigenada, que sale del corazón, que se limpia los pulmones y va a todo el organismo, ¿qué es el aneurisma entonces para que expliquemos también ese concepto? Bueno, un aneurisma en forma de definición patológica significa la dilatación de un vaso sanguíneo, no habla de cuál vaso sanguíneo. En este caso, nos vamos a referir a la dilatación patológica de la arteria aorta y específicamente a nivel abdominal, que es donde en forma más frecuente encontramos aneurismas de la aorta. Ricardo, ¿por qué se dilata? ¿Por qué esta arteria, que tiene una musculatura interna, que tiene una estructura fuerte, puede dilatarse, puede ensancharse? Bueno, como bien tú lo dices, la aorta tiene una estructura bastante firme, está hecha para soportar la presión que bombea el ventrículo izquierdo y tiene varias capas. Dentro de ellas, la capa media, por fenómenos que aún se investigan, pero entre los cuales está más implicado fundamentalmente el tabaco y la hipertensión, se empieza a dañar y con el paso de los años la misma presión va haciendo que la pared vaya cediendo y el vaso vaya aumentando de diámetro. Correcto. Entonces, factores como el tabaco. El principal enemigo. El principal enemigo. De todas maneras. Van produciendo que esta capa, esta membrana interna, se vaya debilitando y esto se vaya ensanchando. Exacto. ¿Llega un momento en que este ensanchamiento ya no da más y se rompe? Claro, hay una ley física, lo podemos ver con los globos, si uno infla un globo llega un momento en que el globo estalla. Está estudiado esto para la aorta abdominal, que el riesgo de rotura va aumentando y se hace más importante que el riesgo de la cirugía cuando supera los 5 centímetros de diámetro. De ahí para arriba, la aorta se puede romper sin mayor provocación, por así decir, sobre todo cuando estamos hablando de diámetros por sobre 7 centímetros. Y esto puede ocurrir porque hay mucha gente que no sabe que tiene un aneurisma de la aorta. Los aneurismas de la aorta crecen asintomáticos. Oye, es increíble porque hay un caso que es como clínico ícono de un paciente, que es Albert Einstein, que tú me comentabas antes de entrar al programa, que sufrió esto y sería bueno relatar esa historia porque a partir de eso también empezamos a entender un montón de cosas. Exactamente, dentro de los personajes de la historia hay dos que son conocidos porque fallecieron a consecuencia del aneurisma de la aorta. Uno es Charles de Waal, político militar francés, y el otro es Einstein. Como ustedes ven ahí, en abril del 55, el 18 de abril, falleció a causa de la rotura de un aneurisma de la aorta. Pero él ya había sido operado años antes de este aneurisma. Sin embargo, la técnica que se utilizó en aquellos años fines de los 40 no es la técnica que se usa actualmente y se hizo una reparación transitoria, por decirlo de alguna manera. Y cuando en una segunda instancia se rompió su aneurisma, él no quiso que lo operaran. Dijo que él ya había hecho su contribución y que no pretendía alargar su vida. No quiso ser operado. No quiso ser operado, exactamente. Y sabía entonces que finalmente lo más probable es que esta fuera la causa de su muerte. Claro, y además que un hombre que nos sirve para estudiar o para interpretar cuál es la población de riesgo. Hombres por sobre 60 años, hipertensos y o fumadores. Esos son los pacientes en los cuales debemos investigar la presencia de estos aneurismas que, como te decía, crecen asintomáticos. Tú hablabas de asintomático. No hay señales que den alerta de esto, pero frente al hecho de poder tener un evento crítico en relación al aneurisma, ¿qué señales puede dar en ese minuto? Hay dolor de abdomen, sientes que el abdomen se pone tirante, doloroso. ¿Podría esto confundirse con un dolor abdominal, por ejemplo? ¿Qué nos puede llevar a entender que tenemos esto en un caso de emergencia, en casos agudos? Bueno, es bien complicado porque hay un dolor abdominal que se asocia a compromiso hemodinámico, o sea, que baja la presión. Si el paciente tiene el antecedente de que en algún momento de su vida se le diagnosticó un aneurisma, uno puede juntar estas piezas y hacerlas coincidir para pensar que la causa de ese dolor y ese compromiso hemodinámico es el aneurisma. Pero si no se sabe si el paciente llega con dolor abdominal, le baja la presión bruscamente, puede haber varias alternativas diagnósticas. El tema es que ante la rotura de un aneurisma de la aorta jugamos contra el tiempo. Contra el tiempo. Y la rotura de un aneurisma de la aorta en el ambiente fuera de un hospital significa prácticamente un 80% de mortalidad. Los pacientes que llegan al hospital, la gran mayoría muere, de los pacientes que se operan de urgencia, la mitad se muere. Entonces, nos quedamos con un grupo muy pequeño. Por eso es que hay que hacer énfasis en prevenir. Y la mejor prevención es pesquisarlo en población de riesgo. En población de riesgo. ¿Fumadores, repitamos? Fumadores. Personas hipertensas no controladas, no tratadas, no diagnosticadas, ¿no es cierto? Tienen que chequearse. Exacto. ¿Ese chequeo, quién lo hace? Es que el chequeo es muy simple. Basta con que a un paciente le hagan una ecografía del abdomen y van a encontrar, le va a llamar la atención al radiólogo, el diámetro de la aorta. Porque no siempre se puede palpar, la aorta está a nivel abdominal atrás, junto a la columna, y a veces son pacientes que son gorditos, es prácticamente imposible palparla. Por lo tanto, la única forma de medirla es visualizándola a través de una ecografía. Que después, si el diámetro es importante o requiere otro estudio, ahí pasaremos a un escáner. Pero con una ecografía ya se puede medir el diámetro de la aorta. Y frente a la confirmación del diagnóstico, Ricardo, ¿qué se hace hoy día del punto de vista quirúrgico médico? Bueno, cuando un paciente se diagnostica con un aneurisma de la aorta, lo primero es tener claro que mientras no alcance un diámetro de 5 centímetros, no tiene indicación de operarse. No porque se lo hayan diagnosticado se va a operar. Eso es un error. Mucha gente piensa que en cuanto le encuentren la aorta dilatada es mejor operar. No. Los estudios muestran que una vez que el diámetro sobrepasa los 5 centímetros, recién el riesgo de una cirugía se equipara al riesgo de tener un aneurisma que se pueda romper. Ah, correcto. Las alternativas quirúrgicas actuales son dos y solamente dos. Y antes que eso decir, por si a alguien le surge la duda, no existe ningún tratamiento médico de un aneurisma de la aorta. No hay fármacos para esto. Luego, la única alternativa es operar. Como en forma endovascular, como se está viendo ahí en pantalla, que es la instalación de una endoprótesis que se hace a través de las arterias femorales, que es mínimamente invasivo en relación a la cirugía convencional. Sin embargo, la cirugía convencional no deja de tener un rol importante. No todos los pacientes se pueden operar de esta manera que vemos en pantalla. Correcto. Ahora, pasa lo siguiente. Claro, tú tienes un paciente, ¿no es cierto?, que puede una indicación quirúrgica perentoria. Ese paciente se va a operar, ¿no es cierto?, este problema se va a subsanar en base a la endoprótesis o a lo que se elija el cirujano. Pero quiero ir a este otro grupo de pacientes que no tiene una indicación quirúrgica. ¿Qué pasa en ese paciente en el tema de los controles, en el tema del cambio de estilo de vida, en el tema de también sentir, Ricardo, un poco que tengo algo en mi aorta y que, comillas y comillas lo quiero decir, puedo ser como una bomba de tiempo. O sea, si me agito mucho, si hago mucho ejercicio. Hay tantas preguntas que te deben hacer los pacientes. Entonces, decir, doctor, pero voy a tener esto instalado, ¿qué seguridad tengo de que no subo una escalera mañana y me puede pasar algo? ¿Te preguntan eso? Es que es muy frecuente. Eso es uno de los puntos que en algunos países mina un poco el tema de la detección precoz. Porque sería muy simple, y yo lo converso de repente con mis alumnos, con mis internos, sería muy simple establecer un programa de pesquisa de aneurisma. Todos los hombres, porque es más frecuente en hombres, siete veces más frecuente que mujeres, hombres mayores de 60 años, hipertensos y o diabéticos, se hacen una ecografía abdominal, vamos a encontrar un porcentaje no menor de dilataciones de la aorta, que es por sobre 3 centímetros cuando se llama aneurisma, pero que tienen menos de 5 centímetros, que es cuando se indica la cirugía. Todos esos pacientes viven en cierta forma con una bomba de tiempo, pero lo que uno debe explicarles es que si deja de fumar, si controla bien su presión arterial, si se mantiene en controles ecográficos para conocer el diámetro de su aorta, ese paciente puede hacer una vida normal hasta que llegue el momento de indicar la cirugía. Ahora, el punto es que la gran mayoría va a estar preocupado por esta situación de la bomba de tiempo y eso no cambia en nada el hecho de que la indicación siga siendo de 5 centímetros hacia arriba. Someterse a una cirugía para prevenir algo eventual es bastante más riesgoso que cuando está estudiado a través de múltiples estudios clínicos de años. Y este estudio, entonces, para reforzar eso, estos estudios clínicos avalan, ¿no es cierto?, que si es menor de 5 centímetros, está en 3 centímetros, por ejemplo, avalan de que no es necesaria la cirugía y que la cirugía incluso podría tener más riesgo que la solución que haría. Exactamente, ese es el punto que uno tiene que comprender en estos casos. Nunca llegar a la cirugía de urgencia porque claramente ahí las probabilidades de sobrevivir son bajas, muy bajas, pero tampoco hacerlo en el momento que no corresponde. Cuando un paciente se opera por sobre los 5 centímetros, el riesgo de la cirugía, sobre todo con terapia endovascular, es mucho más bajo que el riesgo de rotura. Pero si yo me voy a exponer a una cirugía cuando, primero, si no tengo indicación ningún cirujano vascular, debería operar un paciente que tenga un aneurisma de menos de 5 centímetros. Y segundo, ningún paciente debería exponerse al riesgo de una cirugía en un rango que no está indicado. Correcto. Gran tema que hemos abordado hoy día junto al doctor Ricardo Holguín. Gracias, Ricardo, por estar hoy día con nosotros, cirugano vascular y endovascular, que además, debemos decir, está comprometido con la educación. Y tenemos una página que tiene, Ricardo, usted también puede conocer más de este y otros temas que están relacionados con la cirugía vascular, con el tema de todos los procedimientos endovasculares, que es, ¿tú nos puedes decir, www? www.doctorholguin.cl, tal como suena. www.doctorholguin.cl, tal como suena. Y abrese la foto, ya. Muy bien. www.doctorholguin.cl.com. Perfecto. Ahí usted también puede conocer más de todo lo que está hoy día presente dentro del mundo de la cirugía vascular, lo que se está haciendo. Es un portal interesante y creo que también es un ejemplo de cómo los médicos, a través de lo digital, ¿no es cierto?, estamos apoyando la educación de nuestros pacientes y de la población. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. Agradecemos a Ricardo y seguimos, por supuesto, con más doctores en casa. Hacemos la pausa y ya estamos juntos a ustedes. No se separen las sintonías.